Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre. Un 28 de julio para recordar, desde muy temprano todo estaba listo para el desarrollo de las actividades oficiales. Las medidas de seguridad eran extremas. Los medios de comunicación tomábamos nuestras revidas ubicaciones. 8 de la mañana, el ahora expresidente Alan García, junto a sus ministros todavía, hizo su aparición en la Plaza de Armas. Asistía a la última ceremonia oficial como jefe de Estado, la sesión solemne que se desarrollaba en la Basílica Catedral de Lima. Mientras se ofrecía la humilía, en los exteriores del Congreso de la República iban llegando los parlamentarios de la nueva legislatura. Hicieron lo propio otros invitados, ex congresista de la República, los hijos del presidente Humala, la primera dama Anadine Heredia y los mandatarios de otros países que hoy nos visitaron. Cerca a las 11 de la mañana, Humala Tazo olvidó saludar al pabellón nacional y pasar revista a las escoltas. También olvidó pasar sobre la alfombra roja, como contempla el protocolo establecido para el jefe de Estado. Y de frente se dirige a... Una hora fue el tiempo exacto que duró el mensaje a la nación del flamante presidente de la República. El mandatario salió del Palacio Legislativo, esta vez respetando el protocolo. ¡Presidente! 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 ¡Presidente Piñera! Que terminó de cerrar esa maravilla que es la historia común entre Perú y Argentina. ¡Presidente! Vamos a trabajar juntos, como países hermanos, en el marco de nuestros acuerdos de integración, en el marco de la Alianza del Pacífico, en el marco de la PEC, para poder lograr que nuestros pueblos tengan las oportunidades que se merecen y que los problemas puedan ser resueltos. Por eso, al presidente Ollantumala, en su primer día como presidente, le deseo la mejor de las suertes y al pueblo peruano le entrego un mensaje cariñoso de amistad y de hermandad del pueblo chileno. Así culminó este 28 de julio, un día histórico para recordar. El presidente Ollantumala, después de un segundo intento, ingresa a Palacio de Gobierno. Al cierre de esta edición, Ollantumala habría tomado juramento a sus 18 ministros de Estado.